Hola chicos y bienvenidos una vez más Hoy les tengo un nuevo video Hoy vamos a hacer un top 10 de los mejores bailarines de ska Y antes de empezar con la cuenta regresiva Les voy a contar como saqué la conclusión en esta lista Todas las personas que vamos a nombrar acá Tienen que ser parte de una banda Ya sea como acompañantes bailarines o músicos en la banda Y bueno pues no podía hacerlo solamente de escoger a Pepito Suárez Porque sería muy difícil Así que me enfoqué y me centré simplemente en personas que tocan en bandas Y sin más introducciones, empecemos con la lista En número 10 tenemos a Juancho Escalari Número 9 tenemos a Jer de Skatum Network Número 8 tenemos a las bailarinas a Gogo de Alfeus Número 7 tenemos a los Blues Busters Número 6 tenemos a Ken Booth Número 5 tenemos a Silvertone Número 4 tenemos a Natty Boo Número 3 tenemos a Chas Smash En el número 2 tenemos a el cantante de Dwellers Chas Smash Chas Smash Chas Smash Chas Smash Chas Smash Chas Smash Número 1 ¿Están listos? ¿Creen que va a estar en el número 1? Comenten antes tratando de adivinar Hipcat Por supuesto Y bueno chicos, eso ha sido todo por hoy Quedamos hasta aquí Please chequen el link que les dejo en la caja de descripciones Si ustedes se llevan bien con el inglés Pueden considerar tomar algún curso conmigo Tengo Nortenstone, Cumbia y Ska También pueden volverse mis Patreons Y tener mucho acceso a Bailes Pecadios, listas de reproducciones Clases de baile y mucho más Contenido exclusivo Les dejo todo en la caja de descripciones y nos vemos a la próxima Bye Bye